Ay, chale, Cami, qué pena. Creo que se me ocurrió en el peor momento invitarte a desayunar a mi casa. ¿Qué es lo que tiene tu mamá? Pues, quién sabe. Te digo que hacerme desde ayer que fuimos al juzgado. No te preocupes, después me cuentas. Y la primera que sepa algo de violín, le avís a la otra. Dale. Mami. Mamá, no me gusta verte así. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Tú le preguntas, no me pasa. Tienes el cinismo de preguntarlo. Hasta la peor humillación de mi vida por Luis y todo por tu culpa. Luis, mamá, hablas de ese señor como si lo conocieras. Cállate. Quítate de aquí. Así se llama, ¿no, Luis? Pero está bien. Le digo licenciado Montero. Si tú prefieres lo que quieras. Me voy yo por tu culpa. Mamá, neta, lo siento mucho. ¿Te acuerdas que yo te dije que ese señor era bien prepotente, pero tú te empeñaste a hablar con él y... No, no me empeñé, Luisa Fernanda. Tenía que hablar con él. Mamá. ¿Por qué no me dices qué te dijo ese señor para que te pusieras así de triste y te fueras de los tribunales? ¿Qué te dijo? Lo que me dijo no es lo importante, sino la humillación. Así que está descubriendo. Déjame en paz, Luisa Fernanda. Por favor, vete. Mamá, pero... ¡Que te largues! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Amor, lo del tribunal fue ayer. Por favor, ya pasa la página. Que pase la página. Esa partida de muertos de hambre. Me humillaron. Se burlaron de mí. No puedo simplemente pasar la página. Yo entiendo lo que esto significa para ti, Luis. Pero no puedes ponerte así. Y cálmate. No te lo tomes tan a pecho. Ven. Ven, mi amor. Siéntate. Ven. Te voy a preparar una limonada con tus amichas. No quiero limonada. Mi problema y mi coraje no es por el juicio. Ni siquiera por la remota posibilidad de que lo pierda y tenga que pagarle algo a la estafadora esa. Lo que me saca de quicio es que un vulgarme que entrefe recién graduado me haya retado y que en el tribunal el juez y los demás abogados se hayan dado cuenta de ello. ¿Sigo sin entender por qué te pones así? Total. Al final, tú seguramente vas a ganar el juicio. Pero esa muchacha se va a arrepentir de haberse cruzado mi camino. Voy a averiguar quién es su familia. En el tribunal estaba una mujer esperándome para hablar conmigo en privado. Era su mamá. ¿Ya hablaste con ella? No. No hablé nada con ella. No acostumbro hablar con esa clase de gentuza. Pero ahora sí me interesa averiguar quién es la familia de esa muchacha. Al principio no le di importancia porque no pensé que esto iba a llegar tan lejos. Pero ahora sí a ella a su madre y a su padre los voy a aplastar. Eso voy a hacer. ¿A poco, compadre? Me late que nomás me estás choreando. No, compadre. Como si yo anduviera de ánimos para estar echando cuentos. Mira, se llaman alcatraces porque sus flores parecen alas. Alas para echarse a volar como lo que quiere hacer Amelia y llevarse a mi hija y llevarse a mi hija de mi lado. Aguas, 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 aguas. Aguas, aquí traje la tierra que estaba en la camioneta. Bueno, yo voy a llamar a mi casa a ver si llegó Fernanda. Ayer le di permiso para que se quedara con su amiga Camila. Y menos mal, compadre, porque Amelie estaba de peor humor que nunca. Por más que le insistí, no me quiso decir lo que pasaba. ¿Cómo va el trabajo? La patrona me encargó que estuviera al pendiente de ustedes por si se les ofrecía algo. Ah, no, pues qué bueno. A mí sí, ya se me está ofreciendo algo. Qué bueno que llegaste. Bueno, Amelia. Te lo dije antes y te lo digo ahora. Me tienes harta, Pedro. No quiero hablar contigo. Qué bueno que ya está de regreso, doctor. Los pacientes solo quieren consultar con usted. Bueno, en realidad, las pacientes. Y pase el primero, por favor, Graciela. Sí, doctor. Hola, muñeca. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Odette. ¿Cómo? Odette. Ven, Odette. Ven aquí, mi amor. Vamos a pensar. Vamos a pasarte y a medirte. Muy bien. Aquí derechito. Levanta la cabecita. Muy bien. A ver. Pero qué alto que estás, Odette. ¿Cómo creciste, no? A ver cuánto pesas. Carlos, perdón que te interrumpa. Perfecto. Gané el derecho de demandar al licenciado Montero. Y desde ya te digo que le voy a ganar la demanda. Así que te saliste con la tuya, sin vergüenza. Graciela, prepara a la niña, por favor. Sí, doctor. Bueno, claro que con lo que nos van a pagar no nos va a alcanzar para pagarles a los guaruras que nos tienen que proteger a Fernanda y a mí de las amenazas de Luis Montero. ¿En serio los amenazó? Pero ella está bien, ¿verdad? Sí, pero contigo está bien, enojado. Pues ahora me hace sentir más preocupado porque si yo hubiera convencido a Luis de desistir del juicio, le habría ahorrado a Fernanda de Zarrato Amargo porque yo sé que ese miserable es capaz de cumplir con todas sus amenazas. Bueno, hablando de mi cliente, lo invité para celebrar que la primera bienza nos fue favorable. ¿Y ella aceptó? Pues no, pero bueno, yo le lancé la invitación y está ahí pendiente. Por cierto, que bronca atarmó en el tribunal. Sí, lo que sería no se hurta, hermano. Sacó el carácter de su mamá. ¿Tú conoces a la mamá? No, no, claro que no, solo lo que ustedes me dijeron, que la señora armó un escándalo por el rollo ese de la demanda, nada más. Bueno, yo me alegro, no de la bronca, sino de que no hayas podido hablar con Luis porque sin el juicio pues no la vería. Te voy a confesar una cosa, a mí me gusta mucho Fernanda. ¿Cómo no te va a gustar Fernanda si Fernanda es pura emoción, es puro sentimiento? Cuando te ve con esos ojos tan expresivos y tan bonitos, pues uno se deja convencer de lo que sea. Pero es tan jovencita. Perdón. Bueno. Sí, Isabela, dime. ¿En mi casa? Sí, claro que sí, esperen a comer. ¿Ves? ¿Por qué el mundo es tan injusto? Mira, tú ya te vas a comer con tu novia Isabela y ¿qué? ¿A mí qué? Mira, hablo, hablo, cielo y nadie me escojo. No me escojo. Nunca estoy tarrafando. Luego te marco. Luis. Licenciado Montero y tengo una audiencia. Discúlpenme. No me conoce. Este despojumor es lo que quedó de mí y por eso no me reconoce. si yo fuera esa mujer adinerada que un día fui entonces el mundo entero sabría quién soy. Él sabría quién soy. también no lo soy. ¿Cómo extraño mi vida? ¿Cuál es realmente mi vida? Hace 18 años siendo aquella niña bien que fui y llevo 19 años siendo esta mujer viviendo en la miseria. como yo extraño esa casa en donde yo crecí junto a mi papá, junto a mi hermana, a mi nana e incluso extraño a Pedro siendo el jardinero y no mi marido. Maldita sea. ¿Cómo extraño todo eso porque la vida se extraña conmigo? No entiendo por qué. ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se imaginan lo que debe de estar haciendo ahorita a esa mugrosa hija del jardinero? ¡Mi violín! ¡Mi violín que me hizo mi papá! Por fin le ganamos con esa presumida que se cree mejor que todas nosotras. Cuando en realidad no es nadie. Nadie, eso. Precisamente es lo que es esa poca cosa de Fernanda. Nadie. ¿Cómo debe de estar llorando por su amorosa violín? ¡Ah! ¡Ah! Ahorita hay cosas más importantes que resolver. Necesito ayudar a mi mamá. Aunque ella no me quiera contar y aunque no me quiera ver. Y yo la voy a ayudar. ¿Qué sería lo que pasó con el licenciado Montero? ¿Por qué cuando discutí con él por defenderla me dijo que me iba a condenar? Pues yo fui la que creó todo este enredo. Así que yo misma lo resuelvo. Vamos a hablar con el licenciado Montero. Él me va a tener que resolver todas las preguntas que tengo y que aún no tienen respuesta. Vámonos. Don Fernando, tiene usted que cuidarse. Ay, Blanca, déjame en paz. Pues si tengo que molestarme con usted para que coma sano, pues entonces me voy a molestar. Yo lo hago por su bien. Ay, bueno. Tarde o temprano todos tendremos que rendir cuentas allá arriba, Blanca. Pues sí, eso sí. Y no te preocupes. Que en mi testamento tú vas a estar incluida. Ni que eso me quitara el sueño. Allá en el cementerio y en las cajas ni bolsillos hay. Y ya que habla de testamento, así como pues me tomó en cuenta a mí, también lo hizo con su hija Amelia. ¿Y por qué demonios iba a estar esa mujer en mi testamento? Porque esa mujer Amelia es su hija por si se le olvidó. Y tiene una hija que es su nieta. Para mí ella está muerta. ¡Luisa Fernanda! ¡Luisa Fernanda! No sé qué se escucha que cada día está más rebelde. ¡Luisa! El licenciado Montero no se puede negar a hablar conmigo. Y si me quiere correr de su casa, pues le va a tener que hablar a la policía porque yo no me voy a ir de ahí hasta que él no me jure que va a terminar con esto del juicio. Tienes que hablar con carácter, Fernanda. Con mucho carácter. A ver. Mire, licenciado, yo no soy ninguna estafadora y le voy a pedir de favor... No, 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 de favor no. Más bien, exígele. Mire, licenciado, yo no soy ninguna estafadora y le exijo que por favor... Me da mucho gusto que hagamos este tipo de cosas juntas. Bueno, no solo somos suegra y nuera, ¿no? También somos amigas. Y está bueno consentir a nuestro niño de vez en cuando. Y que mejor que con su comida favorita, ¿no? Ay, pues sí. Va a estar feliz. Sí. ¿Qué te pasa?